Bueno, ya estamos en la ruta, ya está el torno ahí, sí, me había despistado un poco con las conejeras, las malditas conejeras. Ese es el puente que cruzo siempre, y este camino en esta dirección, si no me equivoco, a 5 kilómetros está Segovia, entonces hoy vamos a recorrer el primer tramo, a ver, esto con la bici lo terminaré haciendo. A ver si hay algún banquito chulo, de esos que me gustan a mí, reconfortantes. Esta cámara no tiene mucha definición, pero yo si lo veo, vosotros veréis unas manchitas. Ahí enfrente hay una veintena de vacas pastando. Bueno, voy a utilizar este vídeo para que si queréis que alguno os salude, os haga algún mensaje, o visite alguna ciudad de esta zona, ya me ha dicho J.Bros que me vaya a la granja, que lo tenía en mente, la granja de San Ildefonso. Pues no sé si me voy a abrir un partner de esos, y a lo mejor pues, como tengo muchas fotos fijas que no las he vendido nunca, pues, a lo mejor por dos euros o por cinco euros, pues te puedes comprar una ampliación, una original de cámara, en emulsión química, en papel fotográfico, como los de antes que te pueda mandar, ¿no? ¿Dónde coño lleva este camino? Yo por lo que me estoy dando cuenta, el camino el he cogido de esta forma, pero viendo ahí que están los edificios esos ahí, los coños de palazuelos, voy a hacer las cosas, voy a bajar ahí, voy a seguir por aquí, y cuando llegue a palazuelos pues hago una paradita, ah, estos son las destilerías que se ven ahí a lo lejos, no sé si será ahora de la visita, pero ya no has pasado a verlas. Pajaritos, pajaritos, vuestra voz es amor al pasar, yo quisiera, pajaritos. Pajaritos, pajaritos, vuestra voz es amor al pasar, Yo no me he abrigado por este calor, eh. Aquí se hace el whisky dick y la ginebra Larios, la ginebra no sé de lo que sale, pero el otro día me dijo, mi amiga Monse que el whisky sale de la patata, la patata fermentada y destilada. El patatal, el patatal, yo quiero vivir, en el patatal, el patatal, me siento muy mal, mejor la cerveza, lo ha bajado, pues así va ella, así va ella, así va ella. Vamos a ir un poco por aquí. Vamos a ir un poco por aquí, estoy un poco cansado, y ahora grabo otro vídeo. A ver cómo me apaño aquí. Hasta ahora, gente. Adiós.